Gracias, señor presidente. Queremos agradecer la palabra de la Procesidad Organizada de América, que es la Federación Interamericana de Abogados, organismo que brumba a todos los colegios nacionales y federaciones de toda América, como se le guache, más de 4.5 millones de abogados, que activan, acompañando a la distinta iniciativa de resguardo a los derechos humanos. Porque nuestros propósitos están dirigidos a la defensa del Estado de Derecho y a la defensa de los derechos humanos. Y hay que el trabajo que trae la Federación Interamericana de Abogados, fruto del trabajo que de abajo hacia arriba hace por las distintas comisiones en todos los países de América. Nos seguimos la metodología dispuesta por la Comisión a agradecerle delante mano que la casi totalidad de la propuesta de echar en el Consejo Permanente de octubre pasado por el colega Omar García, fueron asumidas en el documento que todos ustedes tienen. De manera expresa, la FIA propone fortalecer la exigibilidad de las decisiones del sistema interamericano de los derechos humanos. Hay mecanismos sancionatorios por todos ustedes conocidos, pero creemos nosotros que la publicación de listas de los países que incumplen las decisiones del sistema interamericano iría en la línea de recomendación de continuar defundiendo periódicamente la medición de los resultados. Asimismo, recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la promoción en los países que integran el sistema interamericano de reformas legislativas de suerte que incluyen disposiciones excepcionales al principio de la inmunidad de soberanía, cuando los Estados foráneos incumplan decisiones del sistema interamericano, tal como ocurre en algunos países en caso de contenido económico, ver mi gracia el caso de la expropiación. Esto permitiría a las víctimas de violación de derechos humanos obtener satisfacción con la parte compensatoria de la decisión en países diferentes de los que han violado los derechos humanos y han incumplido la decisión del sistema interamericano. Si existe un sistema de protección de inversiones extranjeras donde se le permite perseguir la indemnización ya sancionada, ¿por qué no en derechos humanos podemos nosotros obtener esa medida? Con relación a la recomendación a los Estados miembros, la FIA recomienda o propone promover el retorno de los países que se han retirado del sistema interamericano. Para ello, el diálogo permanente y diplomático, las distintas instancias políticas de otro genero del sistema interamericano, ciertamente, acompañado de la sociedad civil, va a ser, tiene que ser un instrumento para que Venezuela retorne con plena vigilancia para el resguardo de los derechos humanos de los ciudadanos. En materia de las medidas cautelares, nosotros indicamos que no hay derechos humanos de primera o segunda categoría. Así como existen medidas cautelares fundamentalmente para el derecho a la vida, tiene que dar un criterio más objetivo para la implementación de los derechos humanos en el caso del debido proceso. Por relación a la solución en la amistosa, considera la FIA que la notificación a los Estados debe hacerse del momento de la propia petición y la incorporación de la solución en la amistosa tiene que ser un medio importante y tenemos prueba que en distintos países esto ha dado unos excelentes resultados. Asimismo, la inmediación para la aplicación de los derechos humanos como es la Comisión de Derechos Humanos de Perú, creemos nosotros que puede ser una importante medida para la exigibilidad de los derechos humanos en América. Me signo al tiempo y consigno el resto de la propuesta en ustedes. Gracias.